¿Qué harías si lo paranormal toca tu puerta? Muchos se horrorizarían, entrarían en shock, saldrían corriendo, pero otros simplemente le abrirían la puerta y lo dejarían entrar. Por más descabellado que parezca, el miedo que produce lo sobrenatural genera un shock de adrenalina que da placer a algunas personas, y adentrarse en el mundo de lo desconocido para saber y aprender de él, es algo que apasiona a muchos humanos. Pero a veces, esa curiosidad puede ser muy peligrosa, como lo que le pasa a varias personas en este top, que deciden investigar lo que está pasando en el lugar donde viven. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Los videos cortos bailando o cantando delante de una cámara, no son un invento de Tik Tok, o alguna aplicación reciente. Desde hace muchos años, estos videos existen. Desde todo, desde que se creó YouTube. El siguiente clip, subido hace muchos años atrás, es de un canal llamado David Tromburi. En él vemos a quien intuimos es la hija de David. Ella baila de manera divertida, pero quiero que prestes atención al fondo del lado derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la casa y que estaba escondido un delincuente que estaba observando a la hija de david mientras jugaba que crees tú el siguiente metraje subido a la red en el año 2016 muestra a un hombre realmente aterrado mientras baja lentamente al sótano de su casa porque pues simple constantemente escucha ruidos provenientes de allí sobre todo en la noche mientras todos están durmiendo toma coraje para bajar e inspeccionar pero no sabía que su terror se multiplicaría por mil con lo que le sucedería hey guys an everyday canadian um i was upstairs and i'm hearing banging now i just did the laundry not too long ago i know it's not the laundry machine because i know what it sounds like and there is literally sounds coming in my basement right now and it's freaking me out kids are upstairs asleep and i'm gonna go down and check right now this is this is freaky right now because i rarely go in my basement it's an unfinished basement what the fuck is that sound like holy shit like i don't even want to go down there holy shit it's fucking dark hold on guys let me just get my light on here quick holy shit this is freaking me out holy shit oh god i hate basements my laundry machine just stopped it's just me in the basement holy crap what the fuck was that what the fuck i hate basements my laundry machine just stopped it's just me in the basement holy crap what the fuck was that what the fuck what the fuck is that what the fuck what the fuck puedes ver que mientras el hombre investiga lo que sucede en el sótano ese coche de juguete se mueve solo hacia él como si algo tratara de agredirlo el hombre por supuesto pega un grito y la grabación se corta por lo que pudimos deducir que salió corriendo no es para menos si ya iba asustado cuando bajaba las escaleras no me imagino cuando el coche se movió seguro que no le quedaron ganas de bajar al sótano más nunca en este puesto te traigo otro fenómeno más con la etiqueta de fallo en la realidad esta vez el protagonista es un helicóptero y sin mucho rodeo te voy a preguntar algo alguna vez has visto a un helicóptero volar sin girar sus ejes dirás que no eso es imposible pues mira no 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 ¿Cómo rayos puede ese helicóptero elevarse y emprender vuelo sin siquiera mover sus ejes? En ciertos puntos del video, las hélices parecen moverse un poquito, pero no sería suficiente. Es algo totalmente imposible. Sin embargo, nuestros ojos lo ven. ¿Habrá alguna explicación lógica para esto? Si es así, quiero que me lo hagas saber en los comentarios. Volvemos con la temática de los sótanos. Pues parece que aparte de servir para guardar cosas, son de mucha ayuda a la hora de impartir terror en los habitantes de los hogares. En el siguiente clip, este chico asegura escuchar a una niña rondar en la casa. La escucha al parecer en el sótano y decide investigar. Mira lo que pasa. La little dollhouse, man. You guys gotta come with me and check this shit out. I'm fucking scared as shit. You guys gotta be my witnesses. Fuck, dude. I'm fucking scared out of my fucking mind. Man. Shit. There's nothing back there. Fucking A, man. I don't know why the fuck I agreed to do this shit. Fucking creepy ass doll. Look at that shit. Fucking weird ass people. What the fuck? Dude, I'm fucking scared as hell, man. Fucking scared as shit. Holy shit. Fucking weird ass people. What the fuck? Dude, I'm fucking scared as hell, man. Fucking scared as shit. Holy shit. I'm fucking scared as hell, man. Fucking scared as shit. Yes. Al parecer, la niña del aro vive en el sótano de este chico Pero ya fuera de broma, por todo lo que hay distribuido en el lugar Muchos comentaron de que verdad, pareciera que alguien vive allí Sea como sea, si algo nos queda claro con este tipo de videos Es que es mejor no investigar Su nombre es Camilo Pugliato Y actualmente, está pasando por la cuarentena en un hotel Cuyo único huésped es él Por si ya no fuera poco, la idea aterradora de estar completamente solo en un hotel Mira lo que sucede todos los días en plena madrugada Si escuchan eso Marica, todas las noches siempre como a la mitad comienza a sonar Marica, o sea, miren, son las 3 y 38 y esa mierda sigue sonando Estoy seguro, estoy seguro Porque yo he visto en ese cuarto Miren, no hay nadie No hay nadie Si alcanzan a ver, pues también me enfoca Si el hotel está solo ¿Entonces qué causa ese ruido? Recuerdan que en el puesto anterior dije que es mejor no investigar Pues al parecer los seres humanos tenemos la naturaleza de ir en contra de ese refrán que dice La curiosidad mató al gato Porque Camilo a esa hora decidió ir a investigar a esa habitación Puta la verga Marica ¿Qué es esta mierda? Dale, enfoca, 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 enfoca Fuck Fuck Ahí está Puta, qué asco Oye, no tienen ni idea cómo huele este lugar Fuck, qué puto asco Qué puto asco ¿Qué es esta mierda? Yo no sé Si es video mío o si me estoy enloqueciendo Se los juro que yo escucho esa mierda por las noches, todas las noches Y es muy raro hueón Es putamente raro Fuck Qué es esa mierda Qué es esa mierda hueón Qué es esa mierda hueón Qué es esa mierda hueón Seguro te estás preguntando ¿Qué tumbó esa botella? En este punto Camilo corta la grabación Imaginamos que regresó a su cuarto Pero es luego de subir el video Que muchos comentarios le dijeron algo que él no notó mientras estaba allá Mira Algo abre la puerta del closet Y ese algo sale Una sombra con forma humanoide Camilo dice que nunca creyó en este tipo de cosas Pero eso que ha sucedido lo tiene bastante pensativo Ahora, si te interesa este tema de Camilo Quiero medir tu interés en este tema Si llegamos a 10.000 likes Apenas Camilo actualice Subiré un siguiente video Por lo pronto Te recuerdo que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes Terroríficos y sobrenaturales de internet Si tú posees material paranormal No dudes en enviármelo a mi correo electrónico Contacto Dannyphantom Dannyphantom Arroba gmail.com O si lo prefieres Me puedes hacer llegar tus evidencias a través de un DM en mi Instagram Los Inc. Los encontrarán en el primer comentario fijado de este video Si este video te ha gustado Te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Sin más nada que decir Mi nombre es Danny Phantom Gracias por ver Gracias por ver